Este titular porque una joven de 22 años se enfrenta a penas de prisión de más de dos años. Ahí está el titular, antes ha salido el tema. Bueno, pues esta joven se va a sentar mañana en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Enaltecimiento del terrorismo es uno de los delitos de los que se le acusa. Y todo por esos famosos tuits sobre Carrero Blanco. La tengo al otro lado del teléfono. Casandra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dos años de prisión. Es la pena que pide la Fiscalía para ti por estos comentarios o chistes sobre Carrero Blanco. Casandra, ¿tú qué esperas del juicio que comienza mañana? Pues yo, bueno, evidentemente espero ser absuelta. Y para eso hemos estado preparando la defensa y tal. Pero vamos, no, puede pasar realmente de todo. Ha habido otras sentencias. Han sido condenatorias. Y si no lo han sido en primera instancia, el Tribunal Supremo al final ha cambiado esa sentencia para que sean condenatorias. Lo digo en casos similares. Es decir, en gente que ha hecho como tú, utilizar una red social para lanzar unos mensajes. En tu caso tú dices que son chistes, ¿no? No, no hay, sí, pero no hay precedentes en mi caso. No ha habido una condena a nadie por chistes exclusivamente de Carrero Blanco. ¿No ha habido? No, no ha habido ninguna sentencia. En la información que tenía yo, había personas que habían sido condenadas a años de prisión por haber hecho chistes. ¿Precisamente? Sí, un chiste de Carrero junto a otros mensajes. Ajá. Sí, realmente los titulares son más amarillistas, se quedan en el chiste de Carrero, pero esas personas hicieron un chiste de Carrero Blanco junto con otros mensajes que algunos eran auténticas burradas. Casandra, aquí hay una cosa que el fiscal opina y es que tú, a través de estos mensajes, has humillado a las víctimas. Casandra, cuando estabas haciendo estos chistes sobre Carrero Blanco, ¿tu intención era la de humillar? No, en absoluto. Era simplemente hacer un humor que se lleva haciendo en España durante más de 40 años, a lo largo y ancho de todo el país. En ningún momento no hay intención de humillar y está bastante claro que leyéndolos se ve que no hay ninguna intención de humillar. Es simplemente hacer humor. Bueno, aquí estamos debatiendo realmente sobre la libertad de expresión. ¿Tú crees que a día de hoy, con casos como el tuyo, se está respetando la libertad de expresión en las redes sociales, Casandra? No, realmente se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión, ya no solo en mi caso, sino por ejemplo en el de César Strawberry o otros en los que se está condenando a gente por simplemente hacer humor en redes sociales. Hay un retroceso respecto a la libertad de expresión. Defiendes, por lo tanto, el derecho a hacer humor a pesar de que ese humor pueda molestar a personas, ¿no, Casandra? El humor es humor y siempre puede defender a alguien, pero de ahí a que se pueda considerar delito y se lleva a alguien a un banquillo por ello, hay un abismo. Casandra, la defensa, tu defensa, va a utilizar la estrategia, bueno, estrategia, lo que va a decir ante el tribunal, lo que vas a decir tú, es que no has tenido intención de molestar a nadie a través de estos mensajes. ¿Qué pasaría en el caso de que fuese una sentencia condenatoria, Casandra? Pues en primer lugar, recurrir al Supremo, básicamente. Bueno, Casandra, imagino que confía también en sus letrados, mañana estaremos al tanto de todo lo que ocurre en esa sala de la Audiencia Nacional. Gracias por atendernos, Casandra. A vosotros.